El incremento de operativos en carretera por parte de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda ratifica el compromiso de la institución en su lucha contra el contrabando, el comercio ilícito y la evasión de impuestos. Durante la semana anterior, la Policía de Control Fiscal decomisó más de 17.000 unidades de mercancías en dos operativos realizados en la zona sur, debido a que los responsables no pagaron los impuestos correspondientes. En el primero de ellos se incautaron 3.500 unidades de bebidas alcohólicas y uno de los hombres que las transportaba fue puesto a las órdenes del Ministerio Público porque contaba con una orden de captura por parte del juzgado del Segundo Circuito Judicial de San José. El segundo operativo en carretera se realizó en Paso Canoas a un colombiano que llevaba en su vehículo artículos navideños y de fiesta, globos, manteles, velas mágicas, pitos, serpentinas y otros. En este 2021, este cuerpo policial ha incautado cerca 38 millones de unidades de mercancías variadas, entre las que destacan cigarrillos, bebidas alcohólicas, enlatadas y alimentos. De acuerdo con la viceministra de Ingresos, Elizabeth Guerrero, siguen combatiendo el contrabando que tanto daño hace a la población, la cual no solo se ve afectada por el acceso a productos sin los permisos sanitarios y las condiciones adecuadas de conservación, sino también porque al no pagar los impuestos se reducen los recursos que el Estado dispone para la atención de programas prioritarios en educación, salud, seguridad e infraestructura. Para denuncias, el Ministerio de Hacienda tiene a disposición en su sitio web www.hacienda.go.cr, la herramienta Denuncie Ya y también el número telefónico de la Policía de Control Fiscal 25 39 68 00, habilitado las 24 horas todos los días del año.